¡Suscríbete al canal! ¡Sustancialmente, por los escándalos que hay semanalmente, ha sido un borbotón tras otro borbotón tras otro borbotón de mugre, lo cual tiene a la ciudadanía… Y van empezando las campañas. Exactamente, y va a salir más mugre cuando empiecen las campañas y los partidos empiecen a atacar. Entonces, la incertidumbre electoral y la posibilidad de que haya un cambio de rumbo económico en México, porque en el caso de que ganara AMLO, pues podría haber una modificación sustancial a las políticas públicas y eso crea muchísimo nerviosismo. Nos podría comprometer con los mercados internacionales, podría causar una devaluación del peso. De por sí Trump no es nuestro mejor amigo y ha hablado de que se quiere salir del telecán, bueno, más bien quiere separarse de nosotros del telecán. Entonces, esto podría desestabilizar social y económicamente el país. Entonces, sí veo un escenario preocupante, pero acabo de hablar con un venezolano y me dijo que él está muy contento aquí. Claro, todo es relativo. Todo es relativo, exactamente. Exactamente. Mira, tú eres una experta en el sector energético. Sí. Me gustaría saber tu opinión de hasta dónde, cómo van los resultados de la reforma energética, hasta ahorita. Luego me platicarás cuáles son tus perspectivas, pero ahorita me gustaría saber cómo has visto el desarrollo de la reforma. Yo creo que la implementación ha sido muy rápida y que para el tiempo que lleva se han hecho muchísimas cosas. Lo que no le podemos pedir a los cambios en las normas es que haya un cambio sustancial en el mercado. O sea, ya tenemos el marco normativo para tener un mercado. Ahora tenemos que tener el mercado que es el resultado ideal de la reforma. Todavía no lo tenemos. Estamos todavía en una fase, vamos a decir, incipiente del mercado de contratos de exploración y producción. Sí hay más de 70 contratos otorgados, pero ningún contrato vale la pena hasta que produce comercialmente y que puede colocar esos barriles en el mercado internacional. Ahora hay un repunto del precio del barril, entonces eso es halagüeño. En lo que es gasolinas, pues tenemos un enorme desgaste y estamos viendo cada vez más inquietud. Y una ligerita alza en el IEPS, como fue la del 6% de este mes, perdón, del mes pasado, causó muchísima irritación social. Pero eso fue porque se nos prometió que los energéticos iban a bajar y de repente vemos que después de una alza sustantiva el año pasado, vemos una alza pequeña, entonces es como traer la piedrita en el zapato, ¿no? Entonces hay que ver por qué ese mercado, como tiene tantas fallas, va a tardar en madurar y vamos a tardar mucho en ver una reducción de precios sustancial. ¿Pero no está ya liberalizado el precio de la gasolina? Sí, pero cuando tienes tantas ineficiencias, las pagas. Tienes escasez de ductos de transporte, tienes tomas clandestinas, casi no tienes esta infraestructura de almacenamiento, tienes un proveedor nacional dominante que es Pemex, entonces todo eso crea ineficiencia. Y la ineficiencia del precio. Y la ineficiencia la paga el consumidor, entonces por eso estamos tan irritados. Entonces, el error no está reflejado en el precio, el error está reflejado, se refleja en la promesa que el gobierno no pudo cumplir. No está mal lo que está sucediendo, porque lo íbamos a pagar. Tarde o temprano tuvimos demasiados años de gasolina regalada y la estamos pagando ahora. El gran problema fue la promesa y el gran problema es la expectativa. Esta es la realidad. Y es la realidad que nos toca vivir por haber sido tan acomodaticios con la gasolina por tanto tiempo. Ahora, pensando hacia el futuro, ¿qué nos va a dar? ¿Qué tenemos que esperar de la reforma energética en lo que viene? Porque si bien hablas de lo que se nos prometió en la reforma, no solo con la energética, en general con las reformas, nos dijeron que iban a cambiar la cara del país, ¿no? ¿Pero qué va a pasar con lo que viene de la reforma energética? Bueno, yo creo que de aquí a julio vamos a ver muy poco. El gobierno está haciendo mucho, pero falta que el mercado responda. O sea, el gobierno va a tener cuatro licitaciones en 2018 porque tienen eso en su plan quinquenal de licitaciones. Ahora vamos a ver si las empresas responden o no. Tú puedes invitar a una fiesta y la gente puede llegar o no. No, sin duda. O sea, el gobierno está haciendo su parte, pero si el mercado no responde, entonces pues tendremos que enfrentar la realidad de que el mercado no está respondiendo y puede ser porque Brasil mejoró su marco contractual y se está llevando los jugadores. Entonces, en refinación sí tenemos un problema importante porque es intensivo en capital. Hay que meter ductos, hay que meter terminales de almacenamiento y hay que ver qué tanto Pemex puede darle acceso a sus ductos a terceros. Y Pemex se ha mostrado renuente. Y en un periodo donde las cosas políticamente van a ser delicadas, pues meter a Pemex en cinturas y ya de por sí es difícil, puede ser hasta más difícil. Y en electricidad realmente los cambios han sido subastas para CFE que han sido, pues, exitosas, pero realmente se atribuye una muy poquita generación y el usuario final, que es el que realmente le importaría la reforma eléctrica, pues no ve mayor cambio. ¿Y el gas? ¿Gas LP? El gas LP está como lumbre, está liberalizado y eso es porque es un mercado muy inmaduro, está cartelizado, sigue siendo un negocio familiar, es poco transparente lo que pagan y lo que cobran y por qué lo cobran, ¿no? Siempre ha habido una cuestión de una cajita negra en el gas LP. Y eso sí es muy lamentable porque las clases medias para arriba pueden vivir en zonas de distribución de gas natural. Las familias más pobres consumen cilindros de gas LP. Entonces, el encarecimiento para su vida diaria es sustancial porque, pues, con eso cocinan, con eso calientan el agua. Entonces, es el gas LP, pero el gas LP siempre ha sido un tema tremendamente difícil por los oligopolios que lo componen, por las asociaciones de distribuidores. Son personajes difíciles. ¿Por qué no ha cambiado eso en el país? ¿Por qué no cambian las situaciones monopólicas en el país? Sí, creo que somos el único país donde hay un monopolio del pan de caja. Hay monopolios hasta de monos. ¿Sabías eso? No. Sí, en la ley dice que no podemos importar primates porque un senador, de otro era senador, era el que más primates vendía en México. Entonces, para que no tuviera competencia, metió en la ley que se prohibía la importación de primates. O sea, que tenemos un monopolio. Mira, se aprende algo sin duda. Yo lo aprendí del director general de Zoológico de Chapultepec. Oye, ¿y ves riesgo la continuidad o la implementación de la reforma energética? Que esto siga a más largo plazo para que verdaderamente podamos... Mira, es una pregunta difícil porque todo el mundo dice que si gana Andrés Manuel López Obrador, esto se acaba. Yo tengo mis dudas simplemente porque no hay dinero para devolverle el monopolio a Pemex. Entonces, si el señor tiene tres dedos de frente, ¿se va a dar cuenta de que va a tener una tremenda crisis de finanzas públicas? ¿Si deja que los contratos se mueran? Porque realmente, él lo que podría hacer es decir, bueno, ya no convoco más licitaciones. Ya no doy más permisos de importación de gasolina. Ya no doy más permisos para la construcción de gasolineras. Ya no dejo que CFE convoque a más ductos de gas. ¿No? Simplemente lo paralizo. Y que los demás se vayan muriendo porque todavía México no está lo suficiente fuerte como para mantener a los que ya entraron. Entonces, él podría detener la reforma sin violar un solo derecho adquirido y simplemente los que ya están se morirán de hambre. ¿No? Van a pasar por un proceso de inanición y pues levantarán sus triques y se irán. Pero si tiene tres dedos de frente, pues tendrá que darse cuenta que es absolutamente inviable devolverle el monopolio a Pemex y CFE simplemente porque no es sostenible desde el punto de vista financiero. Miriam, muchísimas gracias. Me encantó oír tu perspectiva. Muchas gracias, Valeria. Me encantó tenerte aquí.